Poco a poco es una brecha que se va reduciendo. Por supuesto que un parteaguas fundamental es tener por primera ocasión a una secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal que sea mujer. No es un tema de voluntad porque las mujeres pues siempre hemos estado, las mujeres llevamos muchos años también trabajando en el tema de seguridad, pero siempre se requiere la voluntad de un líder que se da la tarea de de verdad cambiar las cosas. Mensajes que podemos hacerlo, obviamente que lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotras mismas, en prepararnos y cuando el reto se presenta, enfrentarlo y seguramente habrá resultados. Yo inicio en el ámbito de la seguridad por invitación de unos alumnos. Estaba yo impartiendo unas clases en una maestría y en esa maestría estaban quienes en ese momento eran mis alumnos que también se dedicaban a temas vinculados con la seguridad. Ellos me invitan y ahí yo inicio. Yo inicio precisamente en esta secretaría hace muchísimos años en el área de lo que era la capacitación. Todavía Puebla Capital no contaba ni con una academia. Entonces había un espacio en la madero, como nosotros le decimos, y que era un pequeño espacio en el donde se utilizaba para la capacitación del personal, también se veían ahí los temas de ingreso. Entrar a la secretaría como tal no, al final como te comentaba es una invitación. Ahí empiezo a generar una serie de acciones, no había manuales en la secretaría, no había ninguna guía, entonces empezamos a generar indicadores. También me toca generar los primeros indicadores para la evaluación de la misma secretaría, entonces yo empiezo a trabajar con esos temas. Entonces esa fue una parte. Al término de la administración, también me invitan a trabajar en lo que es el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde obviamente pues continúo con los temas de seguridad. Yo estuve en los últimos años, antes de estar aquí como rectora de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla Iniciativa Mérida, General Ignacio Salagoza, y estando en la academia me invitan a un desayuno, y en ese desayuno tengo el privilegio de conocer a Claudia Rivera Vivanco, y ahí empezamos a platicar estos temas. Bueno, yo nunca percibí de parte de la corporación que hubiese un rechazo. De algún modo, todos, todos, todos los elementos de esta corporación en algún momento estuvieron en la Academia Ignacio Zaragoza, entonces en algún momento me conocieron como rectora, y de igual modo la gran mayoría de los elementos de esta corporación se habían ido a evaluar al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, que a mí también me tocó crear y que también a mí me tocó ser su directora. Entonces, digamos que me conocían tanto en la parte de la evaluación de control de confianza como en la parte de profesionalización, entonces no era una desconocida para ellos, era alguien a quien habían visto cuando menos, alguien a quien habían conocido, y que por lo tanto tenían la claridad que me dedicaba a estos temas, que era parte de mi trabajo. Es difícil una secretaría del tamaño que se tiene, afortunadamente Puebla Capital tiene una corporación policial ya muy fuerte, ya amplia, y en ese sentido sí está el grado de dificultad, entonces es una secretaría por su propio tamaño, la podemos considerar una de las más grandes del ayuntamiento, sino la más grande del ayuntamiento, y por lo tanto eso tiene su propio grado de dificultad. La otra parte obviamente es el tema, el tema de la seguridad es el tema más importante, cualquier agenda de gobierno es el tema que tiene mayor demanda por parte de la sociedad, y eso también tiene su propio grado de dificultad. Yo afortunadamente llego a la corporación con los dos respaldos más importantes que se requiere para poder ejercer uno su trabajo. Uno, el respaldo de tu jefe. Claudia Rivera Vivanco no solo me ha respaldado, si no me ha acompañado, es un excelente líder, y por lo tanto ahí siempre he tenido el acompañamiento que se requiere para el desempeño del cargo. Y el otro respaldo pues obviamente es el respaldo de tu familia, entonces cuando cuentas con esos dos respaldos, también se va generando todo el respaldo de tu equipo de trabajo, y de esa manera pues uno puede desempeñarse. ¡Gracias!